Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Rodríguez y desde Los Ángeles, California, les invito a compartir Happy Hour, un resumen de lo más destacado de las noticias del espectáculo y del entretenimiento para hoy, 8 de abril del 2020. ¡Salud! Jack Dorsey, fundador de Twitter, donó hoy el 28% de su riqueza personal, equivalente a mil millones de dólares para combatir el coronavirus. ¿Adivinen de quién es esta cara tan angelical? Pues sí, nada más y nada menos que Rosalía Vila Tobeva. ¿Quién diría que se veía tan diferente en los inicios de su carrera? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay cirugía o no aquí? ¡Miau! 34.3 millones de vistas en 10 días, Tiger King se ha convertido en el nuevo rey de Netflix en los Estados Unidos. El programa de MTV Catfish está buscando personas para su temporada número 8. Para más información pueden ir a su página en Facebook. La cantante Carniví a través de fashionnova.com slash care estará donando mil dólares por hora a afectados del coronavirus. La Miss Costa Rica 2015 Brenda Castro ha encendido las redes redes sociales con estas fotos ardientes. Esto es todo por ahora, nos vemos pronto en otro Happy Hour.